Chicos, dejad like y suscribiros si amáis a vuestras mascotas, os gustaría tener una ¿Ya os habéis suscrito? Pues ahora sí, empezamos Muy buenas a todos chicos, que tal es que estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que, como siempre, si os gustan estos vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros si no lo estáis Y hoy voy a pasar las próximas 24 horas de Adobe en Roblox convertido en Piggy Si chicos, vamos a hacer que estamos en Piggy, o vamos, mejor dicho Muy buenas a todos chicos, que tal es que estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que, como siempre, si os gustan estos vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros si no lo estáis tanto a mi canal como al canal de mi link que encontraréis en la descripción Y hoy vamos a pasar las próximas 24 horas convertidos en Piggy En Adobe, pero chicos, en serio, suscribiros si no lo estáis Porque estamos muy cerca del medio millón de suscriptores Así que todo el mundo que esté viendo este vídeo tiene que ahora mismo suscribirse, dejar like Y vamos a pasar estas próximas 24 horas transformados en la cerda Chicos, hay un montón de gente aquí Cuando digo un montón de gente es absolutamente un montón de gente Y tenemos que regalar cosas rosas, ¿vale? Voy a intentar regalar cosas rosas Lo que claro es que, ok, ¿dónde encuentro cosas rosas? Ok, le voy a dar a este chico una poción No puedo lanzar huevos aquí Porque no puedo lanzar huevos aquí Porque no me dejan lanzar huevos Pero sí tengo cosas rosas que puedo dar Porque claro, ahora mismo soy Piggy Y Piggy es de color rosa Así que tengo que estar totalmente rosa Ok, ¿qué cosas más rosas tengo? Porque literalmente no sé qué cosas rosas tengo Creo que tenía un unicornio Ahí está El unicornio es rosa O puede contar como rosa Literalmente es un cerdo volando en un unicornio ¿Entendéis? Vale, es bastante raro Porque es bastante raro Pero, ok, vamos a ver Qué más cosas puedo dar a la gente Porque claro, estamos en un mundo totalmente de Piggy Y Piggy es de color rosa y rojo Así que también me voy a permitir el lujo De usar cosas de color rojo Y vamos a ver qué hay por aquí Porque claro, qué hay de color rosa Y qué hay de color rojo Porque tampoco es que haya demasiadas cosas Ok, se puede comprar algo de color rojo O de color rosa La camioneta de helados es de color rosa Así que la podría comprar Es decir, y esto también Ok, voy a comprarme Pues para, 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 para Voy a comprarme la camioneta de helados ¿Dónde está esto? Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está la camioneta de helados? No la estoy encontrando ahora mismo Ok, aquí está Aquí está Voy a comprarme la camioneta de helados Y voy a repartir Voy a... Soy ahora mismo Pepa, la vendedora de helados Aquí estoy No, no, no Paren, 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 paren Me están, me están atropellando todo el mundo Está todo el mundo aquí Y es como Ok Soy Pepa, la vendedora de helados ¿Me van a comprar helados? Me están comprando helados En serio Me están comprando helados También puedo entrar a la baby shop Que tengo que decir una cosa Y es que es completamente rosa también Así que también puedo entrar a la baby shop Es un día, un día en la vida de Piggy Literalmente esto es Un día en la vida de Piggy En la cual se pueden hacer muchas cosas Entre ellas, bueno, pues Pues hacer cosas Literalmente Se pueden hacer cosas Ok Vale, ¿qué más cosas rosas tengo? Porque claro No sé cuántas cosas rosas tengo Y la verdad es que es todo un lío La gente me está siguiendo Porque cree que puedo lanzar huevos En Adobe Y en Adobe no se pueden lanzar huevos Para el tema de Red Hand Pero sí puedo comprar cosas Ok, me voy a comprar este cochecito 450 Me puedo cambiar de color No, ok Tengo un cochecito rosa Tengo un cochecito rosa Que dentro de lo que cabe No está mal Y claro Tengo que ver Porque ahora mismo Mira, mira, mira Este, mira Este es súper raro Es súper raro Para, para, para Para Aparte de esto ¿Qué más cosas rosas tengo? Porque tengo solo el unicornio Creo que Que el conejo neón Es rosa Creo que el conejo neón Es rosa Sí, chicos, chicos Es rosa No sé por qué Se llama diarrea blanca Pero es rosa Ok ¿Qué más cosas rosas hay? Porque literalmente ahora mismo No tengo, no tengo gatos rosas neón Lo cual es un problema Porque no puedo tener más de estos Ok Vale ¿Hay algún huevo que pueda abrir Que sea rosa? También tengo rojo Porque también tengo rojo Porque ya sabéis que la skin de Piggy También es roja Y tengo al, al que viene siendo el dragón El dragón es completamente rojo Así que, así que puedo utilizarlo Pero de hecho, no sé qué más podría hacer Tengo, estos regalos son rosas Parad, parad Estos regalos son rosas Voy a ver qué me toca en este regalo Bueno, en, os juro No, no, es violeta Parad Es violeta Es violeta Aquí parecía rosa Aquí parecía rosa Es una estafa Paren, 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 paren Es una estafa Literalmente es una estafa Que tengo aquí Bueno, tengo Literalmente tengo Tengo un sonajero Tengo un sonajero Y es un sonajero bastante raro Ok Vale En la pecho no hay nada rosa Pero sí Pero sí hay más cosas rosas En el lugar de pociones Hay cosas rosas Y qué más lugares hay en Adobe El cual pueda tener algo rosa No sé Me estoy poniendo nervioso Creo que voy a volver a mi casa Porque literalmente hay muy pocas cosas Y sobre todo Para, para, para Me puedo comprar el hoverboard Me puedo comprar el hoverboard Que vale 35 Robux Y es rosa Así que me voy a comprar el hoverboard Dicho esto Ok Ahí está Tengo el hoverboard Mírate esto Mírate esto Tengo el hoverboard Me estoy tomando Un helado No, tengo un sonajero de helado Con un hoverboard Y bueno Y esto es simplemente Es una Creo que es una de las imágenes Más raras de todas Ok Voy a regalar cosas rosas Voy a regalar cosas rosas A ver si tengo cosas rosas En Ay Tengo Para, para Tengo el Tiffany Tengo el Tiffany Que también es legendario Y es completamente rosa Ok Vale Esto 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 empieza a funcionar mejor Porque claro Este también es color rosa Y además Tengo un montón de cosas Que creo que puedo regalar Que serán de color rosa Ok Vamos a ver Vale Tengo 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 La correa de unicornio Que dentro de lo que cabe La correa de unicornio No está mal Así que a ver si alguien Se queda quieto Dale el artículo De la mano Está seguro que Si le voy a dar esto Voy a agarrar esto Y se lo voy a dar A esta chica ¿Por qué? Porque tengo que darle Cosas rosas Vale Creo que la acabo Creo que la acabo De dar Parar Parar Creo que Me acaban de regalar Un sándwich Y creo que la acabo De dar el sándwich Sin querer Ok Quiero darle Quiero darle algo A la gente Y no se para de mover Están todo el mundo Ahí como que Como que no paran No paran No paran De moverse Ok Esta chica No se mueve Menos mal Ok Perfecto Le di una correa de unicornio Se fue Se fue Ahí está Ahí está Ahí está Creo que la recibió Creo que la recibió Creo que la ha recibido No estoy seguro Si la ha recibido Ok Tengo cosas muy raras En el inventario Literalmente Pero tengo que ver Si tengo más cosas rosas Porque claro Faltan todavía Un montón De cosas rosas Que supongo Tengo correas Tengo correas Que les puedo dar Toma Le voy a dar una correa Le voy a dar una correa Solo puedo dar cosas rosas Así que es normal Que no tenga demasiadas Esto está siendo muy raro Porque soy Piggy Pero estoy huyendo De las personas Literalmente Estoy huyendo Y ahora quiero ver Si hay algo O alguna casa Que sea rosa Necesito meterme En una casa Completamente rosa Me voy a meter Con mi camión De helados Hay una casa aquí Violeta Y una casa rosa Hay dos casas rosas Ok Me voy a meter en esas casas rosas Porque son rosas Y quiero meterme en una casa rosa Porque estoy en el mundo de Piggy Que es rosa y rojo Ok Voy a ir para allá Voy a ir para allá Vamos para acá Ok Perfecto Perfecto Vamos a ver Cómo es esta tienda Ok Hay una chica con el pelo rosa Me cae bien Me cae bien Me cae bien señora Ok No me dieron una nutria No, 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 no Mi unicornio Mi unicornio Ok Con cuidado Con cuidado Ahí está mi unicornio Perfecto Ok Chicos Para Porque esta casa era rosa Pero por dentro Es rojo Así que nada que ver Estamos invadiendo la casa De muchas personas Ok Vamos a cambiar Y vamos a ir a la otra casa Literalmente Me está siguiendo Un montón de personas Se fue Se fue La de la otra casa se fue No te la puedo creer Para, para, para Para, para Talla hay otra Allí hay otra Al fondo A la derecha Hay otra No quiero que me quiten Tengo que utilizar Solo mi, mi, mi vehículo rosa No quiero que me quiten No, no, no Estoy, estoy, estoy Estoy atropellando gente Estoy atropellando demasiada gente Ok Aquí hay otra casa rosa Aquí hay otra casa rosa Vale Perfecto Vamos a ver Si la decoración también es rosa No es rosa Vale Me siento estafado Literalmente me siento Totalmente estafado Me acabo de esconder Como en Piggy A ver si A ver si no me encuentran Ok Me acabo de esconder totalmente Vamos a ver Si no me encuentran Creo que están entrando Creo que están entrando Creo que de hecho Creo, creo, creo Que me van a encontrar Ok No me encontraron No me encontraron Ok Si, si, si Me van a encontrar Me van a encontrar Vale Me he encontrado Me he encontrado Me he encontrado Chicos Tenemos que salir Tenemos que salir Tenemos que salir de aquí Ok Tengo que decir una cosa Y es que vivir en el mundo de Peppa Pig A veces es bastante complicado Porque a veces es bastante complicado Encontré otra casa rosa Encontré la última casa rosa Que había en el vecindario Espero que me dejen entrar Espero No No Está totalmente bloqueada Me está siguiendo un montón de gente Porque cree que puedo lanzar huevos en este juego Y no puedo lanzar huevos en este juego Adomi no lo permite No permite lanzar huevos No tengo huevos Bueno, si Tengo muchos Tanto australianos Como la verdad Bueno, si Si tengo huevos Pero no los huevos que vosotros queréis Ok Mirad esto Mirad esto Todos ellos Me persiguen Porque claro Tengo lo que viene siendo El cañón Lanzador de huevos Que chicos Por cierto No olvidéis seguirme Si queréis que os de huevos Pero no se pueden dar en Adomi Porque Adomi No te permite Tener eso ¿Vale? No te permite tener eso Y todo el mundo me está siguiendo por eso Y era como No puedo Y encima Para, para, para Porque encima estoy viviendo en una casa Que no es rosa Ok Voy a ver si puedo cambiar el piso Ok A rosa Perfecto Y a la pared De, de, de rosa también La pared Necesito que sea rosa Ok Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Puedo estar en un mundo totalmente Rosa y rojo Esto lo voy a cambiar en rojo Esto lo voy a cambiar a rojo Ok Perfecto Ahora sí Ahora Piggy puede descansar En paz Porque ya está en un mundo completamente De hecho Piggy ahora mismo Se va a tomar un baño En su jacuzzi Y os digo chicos Ahora sí Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo Con muchos Con muchísimos likes Que os suscribáis Tanto a mi canal Como al canal de Blink Que encontréis en la descripción Y ahora sí Después de todo esto Os digo que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!